¿A quién vamos a picar hoy? ¡Mosquitos soldados! ¡A la carga! Mosquitos volando van, por sangre hambrientos van. Algo se mueve ahí, a picar dedito aquí. ¡Brilla! ¡Qué rico! Fiesta de mosquitos. ¡Brilla! ¡Qué vestir! Fiesta de mosquitos. ¡No puedo dormir! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! Cinco dedos en el pie, mejillas y entre cejas. ¡Rosan vientos mosquitos atacando otra vez! ¡Li-i-i-i-i-i-i! ¡Detente! ¡Mosquitos atacan! ¡Li-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! ¡Cuál los odio! ¡Escapa de los mosquitos! ¡Ya basta! ¡Transformación! ¡Exterminador! ¡Espray para mosquitos! ¡A volver! ¡Espray para atrapar mosquitos! ¡Espray para atrapar los mosquitos! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ya se hizo de día! ¡Gracias! ¡Uu! ¡Uu! ¿Qué es este lugar? ¡Bienvenido al monstruo hospital! ¡Doctor Momia espera por ti! ¡Piejos y sucios, vendajes y un poquito apestosos! Si mantienes el aire estarás bien. ¡Uu! ¡Apesta! Bienvenido al monstruo hospital Enfermera bruja espera por ti Con sus ojos muy agudos ella da un poco de miedo Pero aguanta, estarás bien ¡Tengo miedo! Bienvenido al monstruo hospital Doctor zombie espera por ti ¿Doctor? Si tú vas y lo despiertas él te va a perseguir Pero ponte quieto estarás bien Bienvenido al monstruo hospital Bienvenido al monstruo hospital En un valle muy oscuro por la noche luna llena Bienvenido al monstruo hospital Siguiente paciente por favor Dime, dime dónde duele Pancita, pancita, mi pancita duele No puedo hacer caca No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente por favor Dime, dime dónde duele Cabecita, mi cabecita duele Tengo fiebre No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente por favor Dime, dime dónde duele Piernita, piernita, mi piernita duele Me caí No te preocupes, te ayudaré Soy un doctor, doctor ¿Te sientes enfermo? Entonces ven Si no vienes No te preocupes, te ayudaré Doctor Tiranosaurio Rex Cuando me, cuando me, me siento mal Me ayuda a sentirme mejor, doctor Gracias por ayudarme hoy Soy cerrillo muy valiente No me vayas a molestar Con cañón fuerte de gases Pum 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 Apesta Con cañón fuerte de gases Pum 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 Soy erizo muy audaz No me vayas a molestar Espinax, mi armadura Punta, punta y aguda Oh, me arde Espinax, mi armadura Punta, punta y aguda Soy valiente, pez globo No me vayas a molestar Yo me inslo y me hago fuerte Globo, globo, globo Ah, ah, ah Que miedo hay que huir Yo me inslo y me hago fuerte Globo, 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 globo Soy una genial anguila No me vayas a molestar Fuerte choque eléctrico Zap, zap, zap ¡Ah, ah, ah! ¡Maldita mía! Fuerte choque eléctrico Zap, zap, zap ¡No nos molestes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bua, ja, ja! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex Solo come carne Es deliciosa Es deliciosa Con dolor de estómago Al baño a correr ¡No puedo! El T-Rex trata de ir al baño No puedo No puedo De la nata Surge la hada Del popó Es difícil Porque solo comes carne Come frutas Y verduras ¿Verduras? Dinosaurio carnívoro Come verduras No es sabrosa No es sabrosa Su estómago Empieza a gruñir ¡Gruñir! ¡Este lo dije! Las frutas y verduras Te ayudan a ir al baño ¡Oh! ¡Necesito irme! El T-Rex Hace popos Muy grandes Me siento bien Me siento bien Una holisqueada Te hará desmayar ¿Qué es eso? Del popó Del T-Rex Flores florecen Es bonito Es bonito Del T-Rex Una sonrisa florece ¡Me siento genial! Bienvenido al Hospital del Océano Soy Dr. Pulpo del Océano Tengo ocho tentáculos ¡Tengo un respirado! Este toscopio usar Y la inyección poner Soy Dr. Pulpo del Océano ¡Gracias! Soy Dr. Pulpo del Océano Tengo ocho tentáculos ¡Ven y las piernas! Un cuento a poner, con vendaje a cubrir Soy Dr. Pulpo del Océano ¡Gracias, doctor! Soy Dr. Pulpo del Océano Tengo ocho tentáculos ¡Oh, me duele la barriga! Empuje fuerte ya, bebé saliendo van Soy Dr. Pulpo del Océano ¡Bien hecho, querido! Puedes arreglar mis dientes, ¿cierto? Soy Dr. Pulpo del Océano Tengo ocho tentáculos Tarece a tratar ¡Dientes a cepillar! ¡Hágalo bien! Soy Dr. Pulpo del Océano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Usaré mis filosos dientes ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ayuda! Soy Dr. Pulpo del Océano ¡Vamos a comer comida deliciosa ¡Popo! ¡Popo rojo, rojo, popo rojo ¡Vamos, pop! ¡Amarillo, amarillo! ¿Qué comeremos? ¡Banana, limón! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Come delicioso y vamos, vamos, popo! ¡Popo amarillo! ¡Vamos, pop! ¡Popo amarillo! ¡Popo amarillo! ¡Popo amarillo! ¡Vamos, pop! ¡Con comida amarilla! ¡Vamos, vamos, popo! ¡Popo amarillo! ¡Vamos, pop! Verde, verde, verde ¿Qué comeremos? ¡Brócoli, pepino! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Come delicioso y vamos, vamos, popo! Verde, verde, popo verde ¡Vamos, pop! ¡Popo verde! ¡Papa verde! ¡Vamos, pop! ¡Vamos, pop! ¡Con comida verde! ¡Vamos, vamos, popo! Verde, verde, popo verde ¡Vamos, pop! Comida de arcoiris ¡¿Qué comeremos?! ¡Colores del arcoiris! ¡Come delicioso y vamos, vamos, popo! ¡Comida de arcoiris ¡Vamos, pop! ¡Comida de arcoiris Comida de arcoiris, comida de arcoiris ¡Vamos, pop, pop! Comien arcoiris y vamos, vamos, pop, pop Comida de arcoiris, ¡Vamos, pop! Popo, popo, hacer popo Popo, hacer popo Popo, hacer popo Popo en el inodoro Haz popo y deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Pipi, hacer pipi Pipi, hacer pipi Pipi, hacer pipi Que tiene el inodoro Haz pipi, deja el agua ir Haz pipi, deja el agua ir Haz pipi, deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Popo, hacer popo Popo, hacer popo Popo, en el inodoro Popo, hacer popo 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 Popo en el inodoro Popo Mosquitos volando van, por sangre hambrientos van Algo se mueve ahí, a picar dedito aquí ¡Brilla! ¡Qué rico! Fiesta de mosquitos ¡Brilla! ¡Qué festín! Fiesta de mosquitos ¡No puedo dormir! ¡Pica mucho! Cinco dedos en el pie, mejillas y entre cejas Los andientos mosquitos, atacando otra vez ¡Brilla! Mosquitos atacan ¡Brilla! ¡Cuál es tuyo! Escapa de los mosquitos ¡Ya basta! ¡Transformación! ¡Exterminador! ¡Espray para mosquitos! ¡A volar! Espray ¡A atrapar mosquitos! Espray ¡A atrapar los mosquitos! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ya se hizo de día! ¿Qué es este lugar? ¡Bienvenido al monstruo hospital! Doctor momia ¡Doctor momia espera por ti! ¡Viejos y sucios vendajes y un poquito apestoso! Si mantienes el aire, estarás bien ¡Uu! ¡Apesta! Bienvenido al monstruo hospital Enfermera bruja espera por ti Con sus ojos muy agudos ella da un poco de miedo Pero aguanta, estarás bien ¡Tengo miedo! Bienvenido al monstruo hospital Doctor zombie espera por ti ¿Doctor? Si tú vas y lo despiertas él te va a perseguir Pero ponte quieto estarás bien Bienvenido al monstruo hospital Bienvenido al monstruo hospital En un valle muy oscuro por la noche luna llena Bienvenido al monstruo hospital ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? Ponte aguda y creciente Aquí está Esa no es ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? Ponte aguda y creciente ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esa no es! ¿Dónde estará mi cola? ¡No puedo encontrar mi cola! ¿Dónde estará mi cola? Ponte aguda y creciente ¡Aquí está! ¡Esa no es! ¡Dónde estará mi cola! ¡Dónde estará mi cola! Ponte aguda y creciente ¡Aquí está! ¡Esa no es! ¡Dónde estará mi cola! Encuentra, encuentra, encuentra mi cola ¡Dónde estará mi cola! Ponte aguda y creciente ¡Aquí está! ¡Esta es! ¡Al fin la encontré! ¡Cola, cola, 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 cola de mono! ¡La rama agarra y fuerte sostenerla! ¡Cola, cola, cola, cola de mono! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Cola, cola, 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 cola de canguro A pararse fuerte, se para en el suelo ¡Cola, cola, 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 cola de canguro! ¡Te reto a pelear! ¡Cola, cola, cola, cola de vaca! ¡Vamos a moverla y moscas a espantar! ¡Cola, cola, cola, cola de vaca! ¡No me gustan las moscas! ¡Cola, cola, cola de serpiente cascabel! ¡Cola a mover y enemigos a espantar! ¡Cola, cola, cola de serpiente cascabel! ¿Qué tal? Da miedo, ¿no? ¡Cola, cola, cola de pájaro azul! ¡Vuela izquierda y derecha! ¡Cambia direcciones! ¡Cola, cola, cola, cola de pájaro azul! ¡Volemos hacia allá! ¡Cola, cola, cola de hipopótamo! ¡El popó! ¡Vamos a esporcir! ¡Cola, cola, cola de hipopótamo! ¡Este es mi territorio! ¡Oh! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¡No la puedo encontrar! ¡Cola larga! ¡No es! ¡Cola corta! ¡No es! ¡Cola espiral de cerdo! ¿Dónde estará? ¡Cola rayada! ¡No es! ¡Cola con puntos! ¡No es! ¡Cola rosa de cerdo! ¡No es! ¿Dónde estará? ¡Cola! ¡No es! ¡Cola! ¡No es! ¡No es! ¡Cola! ¡No es! 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 ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¡No la puedo encontrar! ¡No la puedo encontrar! ¡Mi cola de cerdito! ¡Al fin la encontré! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Estoy para ti! ¿Acaso tienes fiebre? ¡La pancita duele! ¡Te haré sentir mejor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! ¡Miau, miau, gatito! ¡Miau, miau, gatito! ¡Miau, miau, gatito! ¡Estoy para ti! ¡Se te cae el pelo! ¡O tienes mal olor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! ¡Tortuguita se arrastra! ¡Arastra! ¡Tortuguita se arrastra! ¡Arrastra! ¡Tortuguita se arrastra! ¡Arastra estoy para ti! ¡No quieres comer! ¡Dormir es tu placer! ¡Te haré sentir mejor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! ¡Si estás enfermo! ¡Ayudaré a mejorarte! ¡Ven al hospital! ¡Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte! ¡Gasesita llena! ¡Es estreñimiento! ¡Bebe mucha agua y come vegetales! ¡Día a día ejercitar! ¡Día a día ejercitar! ¡Y se acabó el examen! ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! ¡Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte! ¡Fiebre y narismo! ¡Cosa te dio una gripe! ¡Hay que vacunarte y tomar medicina! ¡Duerme calientito! ¡Duerme calientito! ¡Duerme calientito! ¡Sí! ¡Y se acabó el examen! ¡Guau! ¡Ya no tengo gripe! ¡Yeah! ¡Ya no tengo gripe! ¡Yeah! ¡Guau! ¡Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte! ¡View невera Wednesday y mor eve! ¡Guau! ¡Duerme caliente! ¡Grasita llena! ¡Guau! ¡Necesita llena! ¡La gripe! ¡Sí! ¡No tengo réussite! ¡Grasita millón! ¡Buen технолог Hipey! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes mal hoy eres venir al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran me hacen muy feliz Gracias doctor, me siento mejor Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hora de comer, hora de comer Yummy yummy yummy, yummy 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 Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A cambiar pañal, a cambiar pañal Suave y limpio, suave y limpio Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, pica-boo, aquí estás, pica-boo Cosquillitas, cosquillitas Mueve, mueve, agarra, mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude, mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, agarra, mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude, mueve, mueve, aplaude Lindo bebecito, lindo bebecito A dormir, a dormir Vamos a soñar, vamos a soñar Di adiós, di adiós Mi pequeño, te amo Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá Papá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Soy policía Atrapo a ladrón Soy policía Atrapo a ladrón Sigo y con esposas Los atraparé Soy policía Y atrapo a ladrón ¡Ah! ¡Cometí un error! Soy policía El tráfico controlo Soy policía El tráfico controlo Pasa por aquí O pasa por allá Soy policía Y el tráfico controlo Sigan las reglas del tráfico Somos policías Te vamos a cuidar Somos policías Te vamos a cuidar Si en peligro estás Te iremos a rescatar Somos policías Y te vamos a cuidar ¡Ah! Estuvo muy cerca ¡Gracias! Ven y atrapa a ladrón ¡Cip, zip, zip! Controlar el tráfico ¡Cip, zip, zip! De nosotros a cuidar ¡Cip, zip, zip! Del pueblo los policías ¡Cip, zip, zip! Somos policías Llama y vendremos Somos policías Llama y vendremos Cuando sea, donde sea Y estaremos, ¡sí! Somos policías Llama y vendremos a ti Hola Departamento de Bomberos ¡Ayuda! Mi casa está en llamas ¡Bomberos al rescate! ¡Bomberos al rescate! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu En camino, wiu, wiu En camino ya va el niño bombero ¡En camino! Ya apaga el fuego El niño bombero ¡Apaga el fuego! Ya apaga el fuego El niño bombero ¡Apaga el fuego! Apaga el fuego ¡Wush, wush! Apaga el fuego ¡Wush, wush! Ya apaga el fuego El niño bombero ¡Apaga el fuego! Salva muchas vidas El niño bombero ¡Sálvanos! Salva muchas vidas El niño bombero ¡Sálvanos! Al rescate vamos Vamos, al rescate Vamos, vamos Salva muchas vidas El niño bombero ¡Sálvanos! Gracias por salvarme la vida Niño bombero ¡Eres un héroe! Me alegra que estés bien En camino ya va el niño bombero En camino En camino ya va el niño bombero En camino En camino En camino a reza En camino En camino En camino En camino Ya va el niño bombero Cube ¡Caminos! ¡Oh, fuego! ¡Oh! No, no te asustes. Mantén la calma, mantén la calma. Sal con cuidado. ¡Mueve, uno, uno! ¡Hay un incendio! No respires el humo, cubre nariz, cubre boca, suelo y catea. ¡No respires el humo! No tomes el elevador, busca salidas de emergencia y las señales. ¡Ahí está la salida! ¡Niños! ¡Mami! ¡Me alegro que estén bien! ¡Wow! ¡Tengo miedo! No te escondas en la casa, bajo la cama, en el rollo. Sal con cuidado. ¡Ayuda! ¡Mi casa se quema! No respires el humo, cubre nariz, cubre boca, suelo y gatea. ¡Ah! ¡Siempre mira al frente! Baja escaleras lentamente, camina con cuidado. Afuera, prisa, prisa. ¡Finalmente afuera! ¡Wow! ¡Es el bombero! ¿Están bien, niños? ¡Sí, estamos bien! ¡Son muy valientes! ¡Buen trabajo! ¡Sí, estamos bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El suelo se mueve, mueve. Es un terremoto. Las cosas se caen. Boom, boom, crash. Tengo mucho miedo. Tranquilos, todo está bien. Cabeza, cabeza. Cúbre tu cabeza. Escóndete. Bajo el escritorio. Aguarda y cúbrete. Espera que el terremoto pare. El suelo se mueve, mueve. Es un terremoto. Las cosas se caen. Boom, boom, crash. Tengo mucho miedo. ¡Dejó de temblar! Zapatos, zapatos. Porte los zapatos. Sigue las señales. No tomes el elevador. Siempre, siempre caerás. El suelo se mueve, mueve. Es un terremoto. Las cosas se caen. Boom, boom, crash. Tengo mucho miedo. ¡Niños, cubra su cabeza! Cabeza, cabeza. Cúbre tu cabeza. Aléjate de edificios. Rápido el barque. Corre, corre. Espera que el terreno pare. Me alegra que todos estén bien. Yo usaré la estufa. Yo veré los fideos. Yo cortaré los vegetales. Yo serviré la comida. Cocino con mamá. Cocino con mamá. Con cuidado me divierto. Cocino con mamá. ¿Me puedes ayudar a terminar? ¡Yay! ¡Terminamos! ¡Buen trabajo! ¡Papá! ¡Quieres intentarlo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! Aceite, aceite en el sartén. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está muy, muy caliente. ¡Au, ya, ui, au! ¡No toques las tijeras! ¡Cuidado! 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 Son muy, muy afiladas. ¡Au, ya, ui, au! Yo usaré la estufa. Yo mezclaré la masa. Yo usaré las tijeras. Yo decoraré. Cocino con papá. Cocino con papá. Con cuidado me divierto. Cocino con papá. ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! L, L, elevador. L, L, elevador. L, L, elevador. Tengamos cuidado. No, 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 no. Debes saltar. Cuando saltas es peligroso. No, 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 no. Debes jugar. Oh, no, está roto. L, L, elevador. L, L, elevador. L, L, elevador. Tengamos cuidado. ¡Guau! ¡El elevador se detuvo! No se preocupen. Presionen el botón de emergencia. ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¿Está bien, niños. ¡Está bien, niños! ¡Uy, estamos a salvo! L, 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 elevador. L, L, elevador. L, L, elevador. L, L, elevador. Tengamos cuidado. ¡Guau! ¡No, no, 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 no. Toques la puerta. Cuidado con los dedos. ¡Guau! No, 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 no. No te apoyes en ella. ¡No, no! Oh, no, está roto. ¡Guau! L, L, elevador. L, L, elevador. L, L, elevador. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿A quién vamos a picar hoy? ¡Mosquitos soldados! ¡A la carga! Mosquitos volando van. Por sangre hambrientos van. Algo se mueve ahí. A picar dedito aquí. ¡Milla! Fiesta de mosquitos. ¡Pica! ¡Qué festín! Fiesta de mosquitos. ¡No puedo dormir! ¡Pica mucho! Cinco dedos en el pie. Mejillas y entre cejas. Los sangrientos mosquitos atacan otra vez. ¡Detente! Los mosquitos atrapan. ¡Cuál es odio! Escapa de los mosquitos. ¡Ya basta! ¡Transformación! ¡Exterminador! ¡Espray para mosquitos! ¡A volver! ¡Espray para atrapar mosquitos. ¡Espray para atrapar mosquitos! ¡Horra! ¡Ya se hizo de día! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex solo come carne. ¡Es deliciosa! ¡Es deliciosa! Con dolor de estómago al baño a correr. ¡No puedo! El T-Rex trata de ir al baño. ¡No puedo! ¡No puedo! De la nada surge la hada del popó. ¡Es difícil porque solo comes carne! ¡Come frutas y verduras! ¿V-V-Verduras? Dinosaurio carnívoro come verduras. ¡No es sabrosa! ¡No es sabrosa! Su estómago empieza a gruñir, gruñir. ¡Ves, te lo dije! ¡Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño! ¡Oh! ¡Necesito irme! El T-Rex hace popos muy grandes. ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Una holisqueada te hará desmayar! ¡Je, je, je! ¿Qué es eso? El popó del T-Rex flores florecen. ¡Es bonito! ¡Es bonito! Del T-Rex una sonrisa florece. ¡Je, je, je! ¡Me siento genial! Pequeño Policía Kokobi ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Descarga los juegos de Kokobi! ¡Gracias! ¡Gracias!